¿Qué tal mis coleccionistas? Sean bienvenidos a este su canal. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Vamos a hablar de una pieza muy muy chida y una pieza que en el mundo del coleccionismo es muy codiciada y actualmente es algo difícil de conseguir en un buen estado. Estamos hablando de la moneda de 50 nuevos pesos con centro de plata. Así como lo escuchaste, esta moneda tiene núcleo de plata sterling ley 925. Un momento más hablaremos de cómo está hecha y cuánto vale. Por lo mientras te voy a contar cuándo salió a circulación y algunos datos interesantes de esta moneda. En 1992 fue publicado en el diario oficial de la federación que iba a salir un nuevo peso con el cual lanzarían diferentes tipos de moneda con la letra N antes del signo de pesos. Esta N significaba que esa moneda era un nuevo peso. Esta moneda de 50 nuevos pesos comenzó a circular el 1 de enero de 1993 hasta irse desfasando poco a poco hasta el 31 de diciembre de 1995 ya que para el 1 de enero de 1996 se esperaba que ya no circulara ningún peso viejo. De esta monedita se acuñaron 5 millones de monedas, 2 millones en 1993, 1.5 millones en 1994 al igual que en 1995. Hablando de especificaciones, esta monedita tan peculiar tiene una composición de aluminio y bronce en el anillo, un núcleo de media onza de plata sterling ley 925, un diámetro de 38.87 milímetros y un peso específico de 34.11 gramos. Al anverso de esta moneda podemos apreciar el escudo nacional de los Estados Unidos mexicanos y al reverso los niños héroes acompañados de una bandera y de fondo un laurel. Además del año de acuñación, valor facial y la marca de la casa de moneda. Ahora tú dirás, este vato nada más se la pasa hablando de cosas que no son importantes. ¿Cuánto llega a valer esta moneda? Para allá voy mi hermano coleccionista, no te me desesperes. Esta moneda por ser tan peculiar ya que contiene la leyenda de nuevos pesos y encima de eso tener media onza de plata ley 925 es muy codiciada por los coleccionistas. Por ejemplo, una moneda sin circular, lo cual sería muy difícil de encontrar en estos días, puedes hallarla hasta en precios elevados de 800 pesos. Ahora también puedes encontrarlas un poquito más baratas, dependiendo del estado en el que se encuentren. Si están más circuladas y maltratadas, puedes llegar a encontrarlas hasta en 300 pesos. Así que esto de cuánto valgan va a depender enteramente del estado en el que se encuentre la pieza. Ahora, si te venden alguna de estas en menos de 100 pesos, puedes considerar que sea una ganguísima y apañala en corto, pero también puede significar que te estén estafando. Porque hay personas que son más listillas y le quitan el centro de plata y lo reemplazan por réplicas exactas. Aunque esto se da más en las monedas de 10 nuevos pesos, también puede llegar a pasar en estas de 50. Así que mucho ojo mi cuate. Si quieres que hagamos un video hablando de estas monedas de 10 pesos, déjamelo en la parte de los comentarios. Volviendo al tema del precio de esta moneda, va a depender en el estado en que se encuentre y quién te la denda. Pero aproximadamente andan desde unos 300 hasta unos 800. Aunque también hay algunos más listillos que te las venden desde 1000 pesos hasta unos 1500. Pero realmente su valor justo va desde unos 300 hasta unos 800. Y bueno mis coleccionistas, eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad espero que te haya gustado y si fue así puedes ayudarme dejando un like, comentando y compartiendo. Cuéntame en la parte de los comentarios si tú poses alguna de esta moneda. Ya sabes que te veo la siguiente semana con un video igual de chido que este. Te mando un fuerte abrazo y se despiden de los niños héroes.